¿Qué ocurrió? Reiteramos esto en la zona de Limpio y tiene que ver con el robo aparentemente de un aparato de teléfono celular. ¿Qué pasó allí? Una persona denunció el robo de su aparato celular en la mañana de lunes en las inmediaciones del barrio San Roque, la ciudad de Limpio. Ya en horas de la noche llegó hasta la comisaría novena para indicar dónde se encontraba el supuesto autor quien todavía contaba en su poder el objeto robado. Él fue a la comisaría y dijo, yo sé quién tiene mi aparato de teléfono celular. ¿Y después qué pasó? Los dos agentes acompañados por la víctima reconocieron a Héctor Echeverría como el presunto autor del robo. El hombre se resistió a los uniformados y tras un forcejeo terminó recibiendo varios disparos de balines de goma por la espalda y las piernas. Sus familiares y amigos se percataron de lo ocurrido y lo derivaron hasta el hospital de Ñembú. Los agentes escaparon del lugar recuperando el celular y otras evidencias tras verse rebasados en cantidad según su versión. Según Echeverría el celular lo había comprado de otra persona en horas de la tarde negando su participación en el robo. Por otra parte mencionó que el actuar de los agentes fue de manera irregular. Finalmente la víctima de los disparos no quedó detenida y los objetivos de evidencia quedaron a disposición del Ministerio Público. Vamos a escuchar qué decían los protagonistas. Encontramos a este sujeto en una plaza, le tratamos de identificar, le solicitamos su identificación. Este se opuso. Entonces le hicimos saber del porqué de nuestra presencia, a qué se debía, que había un celular gustado, que había una persona que le reconoció. En ese momento este sujeto ya viendo lo que estaba pasando intentó hacer la fuga. Ahí yo me balanceé sobre él y él mismo quita un objeto tipo pulsante de alguna parte de su cuerpo. Yo solamente vi ya en su mano. Y ahí me balanceé por su mano y recibí un corte. Mi compañero al ver la agresividad con que estaba actuando este sujeto y al correr mi vida en peligro, efectuó disparos en la zona donde estaba el muchacho. Desconocemos si recibió algún impacto o no. Cabe recalcar que es Valínez de Goma. ¡Gracias por ver el video!